1. Profundo, ve muy profundo, viaja a través del tiempo, eres luz, a esta vida o a otra, donde está el origen de las enfermedades, de esas circunstancias que te agobian, de las malas relaciones con la familia, ve muy profundo, ve muy relajada y lo primero que llegue ahí a tu mente, platícame que es, lo que se me viene a la mente es, mi mamá, bien, la veo fuera de control, estresada, gritando, está gritando, fuera de control, combativa, y tú ahí eres niña o adulta? No me veo, está como en un baño, está combativa, ella se ve joven o no? Joven, con quien discute, con quien pelea? La puerta está cerrada, Pero, grita mucho, como que, está como, no es pánico, pero, muy enojada, muy, veo las, una toalla rota, una toalla rota, tiene un vestido de manga larga, un vestido de manga larga, es color, rosita, y es corto, es, arriba de la rodilla, pero largo, y ácido, se ve como si estuviera loca, Ella misma tiene la puerta cerrada, con llave, no quiere que nadie entre, es todo lo que veo, bien, poco a poco seguirá llegando más información, poco a poco, Siento como que está una tía mía, una hermana mayor de ella, afuera, tratando de hablar con ella, y a mi papá, como que la están tratando de calmar, del otro lado de la puerta, pero ella no quiere, No hace caso, Los está culpando de algo, Ella, los está culpando de algo, Los está culpando de algo, bien, Revisa Diana, por qué tu mente trajo esa imagen a ti, esa escena, ¿Cuántos años tienes ahí, estás chica? Trata de sentirte, ¿Dónde estás tú? ¿Desde dónde estás presenciando todo eso? Aparte de mí siento que es porque fue algo que me platicaron, porque yo no me veo en esa escena, ¿Tal vez ya estaba embarazada de mí? Trata de sentir, cuando sientes tu conocimiento se amplía más, porque utilizas todos tus canales de comunicación, cuando ves se reducen, ahora trata de sentir, Siento el miedo, no es tristeza, Ok, ahora ya me dijiste que sientes emocionalmente, ahora dime, ¿Qué sientes físicamente? Quiero llorar, Ok, está bien que llores, eso es muy bueno, porque una lágrima que sale de tus ojos es un río que limpia tu interior, eso es muy sano, ahora trata de sentir, ¿En dónde estás ahí ahora que mamá está gritando tanto? ¿En qué parte estás? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Está en un lugar chico, apretado? ¿Está en un lugar amplio, grande? Sí. ¿En dónde? Siento como que estoy afuera del baño, retirado pero, pero siento la tensión como que, pero siento que algo está mal. Miedo. 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 Ahora te das cuenta. Ahora vamos a irnos a otro momento. Tu mente va a ir trayendo información poco a poco, y al final vamos a entender muchas cosas. Ahora yo voy a contar nuevamente del uno al tres, y vamos a otro momento. nos vamos a otro momento dos el que tu mente escoja y ella es la sabia tres ¿dónde estás ahí? en la casa que tenía mi papá ahora revisa ¿qué está sucediendo? estoy en la cocina, pero no está pasando nada no está cocinando tiene su pelo largo ¿es joven o no? sí, está joven yo ya estoy más grande ya estoy en la escuela pero la estoy admirando la estoy admirando bien, ¿por qué la admiras? la estoy admirando que se me hace tan bonita es linda sí bien sentido que lo tenemos todo siento que me siento muy orgullosa muy orgullosa, bien toma ese orgullo siente ese orgullo llénate de ese orgullo ahora tu mente te deja saber que también hay momentos lindos ¿cierto? sí bien ¿qué más? ¿qué más hay allí que te parezca interesante? veo a mis papás mi papá amar que nada muy muy versátil en todo cocina, limpia, arregla sus carros incluso tenía un pasatiempo donde hacía cosas con piel cintos, carteras se la pasaba horas trabajando en la noche y los vendía se sentía protegida ¿te das cuenta? quédate con eso experiencia ponla en tu mente y en tu corazón siente la fuerza de papá su protección su amor siéntelo siente la admiración por mamá y en tu interior agradece la vida las personas que hacen constelaciones familiares dicen que es bueno decir mamá tomo de ti la vida mamá tomo de ti la vida papá tomo de ti la fuerza papá tomo de ti la fuerza y cada vez que dices esas palabras Diana hay cosas sutiles que empiezan a cambiar muy delicadamente estoy triste estamos vendiendo a la casa hay mucho nieve hay mucha nieve siento abandono siento fracaso fracaso abandono estoy chica todavía y cuántos años tienes ahí tengo como 10 años 11 años eso que está sintiendo esa niña se llama un duelo por pérdida todas las personas cuando perdemos algo pasamos por un duelo duelo dolor duelo me siento avergonzada ¿por qué nos pasó esto? estábamos bien siento derrota todas las personas viven ese tipo de experiencias porque nos fortalecen si las tomamos para bien nos fortalecen si las tomamos para mal nos debilitan ahora adelántate un poquito en el tiempo y dime si esa experiencia te fortaleció o te debilitó siento que me delito nunca lo pude superar bien y así he manifestado mi vida por los fracasos bien ahora tenemos una elección de vivir la experiencia para que te fortalezca o regresar el tiempo y vivir la experiencia para debilitarte una vez más hoy tú puedes cambiar esa historia yo no quiero repetir lo mismo bien entonces simplemente veámoslo como la oportunidad de aprender solamente como eso como eso hablemos como la oportunidad ¿Notas que esté cambiando algo ahí? Me está dando coraje Me da coraje ¿Por qué permitieron que mis papás les pasara eso? ¿Y quién? ¿Por qué permitieron perder ese lugar que tenían? ¿Por qué permitieron que todo se le perdiera? Ahora hazle esa pregunta a tu guía A tu maestro Ese que siempre está ahí al pendiente, cerca de ti Al que nunca tomamos en cuenta Y que siempre está esperando ayudar Maestro, ¿por qué pasó eso? Maestro, ¿por qué pasó eso? Y ahora permite que llegue la respuesta natural a tu mente Conforme llegue ese pensamiento Por favor repítelo para que yo sepa que está sucediendo Bien, bien, bien ¿para qué? la respuesta llega a tu mente como un pensamiento porque es psíquica revisa que llega denle a tu maestro que por favor se haga presente que necesitamos de su asistencia para algunas personas se presenta como una luz para otras personas se presenta como un anciano sabio para otras personas no ven nada pero sienten revisa no veo nada no siento nada bien entonces ahora prosigamos veamos si no hace rato nos permite la comunicación ahora vamos a permitir que papá se exprese a través de tu mente y de tu boca vamos a hablar con él yo voy a contar del uno al tres y cambias permites que papá se exprese vamos a preguntarle cómo está viviendo el duelo de perder su casa permite que papá se exprese dos tres cambia lo veo muy enfadado enojado bien lo siento molestante los doneras que están sucediendo ahí lo veo muy frustrado desesperado desesperado y es normal que esté sintiendo todo eso cierto sí bien ahora escucha qué dice papá está regañando está regañando bien siempre 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 regañando tomando está tomando mucho ahora proyecta en tu pantalla mental esa escena como si fuera un cine Diana y aléjate un poco ve hacia atrás para que puedas apreciar mejor y dime ¿de qué te estás dando cuenta? de soledad también te das cuenta de la incapacidad que tiene papá de hacer frente a sus problemas porque es humano porque no es un superhéroe es un superhéroe solamente es un humano y los humanos viven duelos tristezas penas están burlados están burlados de él otras personas ¿y papá está lo suficientemente borracho como para no defenderse? no están allí lo siento son afuera de la casa pero lo veo en su cara están burlando de él ¿qué es lo que se siente? ve para allá y dime ¿quiénes se burlan? su familia sus espalos ahora corretealos y échalos de ahí diles que se vayan si no tienen respeto al dolor ajeno que se vayan échalos ¿te sientes contenta? ¿estás orgullosa de haber hecho eso? estoy agujada eso bien bien porque supiste hacer frente a un problema ¿cómo cuántos años tienes ahí Diana? como 11 o 12 bien bien hecho hiciste lo correcto defendiste tu clan bien hecho bien hecho ahora ve con papá y habla con él ok háblale con amor pero fuerte con respeto pero con firmeza ¿por qué te dejas? ¿por qué no les dices algo? ¿qué dice? no dice nada ¿está muy abrido? no pero está avergonzado así es humillado ahora veamos qué dice se está empezando a enojar conmigo deja que yo hable con él permite que se exprese cambia Erasmo la niña no tiene la culpa de lo que está sucediendo contigo con tu alcohol con tus hermanos con la pérdida de la casa no 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 ubíquese usted a ver dígame qué es lo que está sucediendo está caído está caído estamos en otra casa estamos sentados en un sillón pero como que no está haciendo caso como que está ignorando lo que le estás diciendo bien no importa déjame que yo siga hablando con él Erasmo yo quiero ayudar porque soy psicóloga familiar mi interés es ayudar solamente dime cómo te puedo ayudar para que tu hija entienda que en la vida se viven lecciones de ese tipo situaciones así de difíciles cómo quieres que le expliquemos a ella y a las demás no quiere hablar dale oportunidad hay que tenerle paciencia a ver Erasmo platicame cómo podemos ayudar a la niña Diana es la mayor siente la responsabilidad sola ella encima siente dolor y tristeza de ver que tu familia te hacen todo eso siente dolor y tristeza de perder la casa y ver todo lo que tú sufres y su mamá también habla con ella tienes derecho a estar mal a sentirte triste si tienes derecho perdiste tu casa tienes derecho ahora habla con tu hijita no son cosas de niños es lo que me está diciendo no son cosas no son cosas de adultos no lo quiere no quiere consolarme está está vergonzado porque le importa mucho quedar bien con ellos mucho tú quieres perdonarlo perdonar Adriánita no significa estar de acuerdo como él se comporta perdonar no significa aceptar ni tampoco significa olvidar perdonar simplemente es entender las limitaciones que tenemos cada uno no perdonar no perdonar sí yo lo acepto bien tiene muchas limitaciones y no es su culpa bien no estuvo no estuvo expuesto a otra a otro conocimiento lo que él aprendió de niño fue muy crudo muy limitado y muy difícil ¿cierto? muy cruel muy frío bien ahora hazle saber a papá que tú lo disculpas que todo está bien que lo vas a dejar en el pasado porque pasado es lo dejo en el pasado lo perdona porque entiendo lo perdona lo perdona ¿qué cambia cuando tú haces eso Diana? ¿te das cuenta que cambia? me siento con mucho valor ¿te das cuenta que bonito? eso es lo que hace la magia del perdón ¿te das cuenta? bueno me siento bien iluminada siento mucha compasión por él ¿te das cuenta que bonito? ahora vámonos a otro momento a donde tu mente te lleve si hay alguien más que debas perdonar o que tú quieras perdonar porque lo ves necesario ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? muy bien Estamos en una fiesta, estoy tomando, él se tiene que ir a trabajar, trabaja de noche, y me quedo yo en la fiesta, según encargada con un amigo de él. Pero sigo tomando, y pierdo la razón, y después, cuando llego a despertar es porque me está golpeando afuera del bar, me está pegando en la cara. Me está estrujando, me siento bien avergonzada, me siento muy humillada, me tiro en el piso, no tengo abrigo, hace mucho frío, hay nieve. Su amigo sale y le dice, ya déjala. ¿No quieres perdonar por eso, Diana? Me duele mucho. Sí. Tienes derecho a sentir ese dolor. Perdonar no significa que se te va a olvidar. Perdonar no significa que vas a retroceder el tiempo. Perdonar sí es dejar el dolor atrás, y solo recordar el suceso como eso, como una experiencia. Perdonar sí es, nada más. ¿Lo quieres perdonar? No. ¿Te perdonas a ti misma por tu manera de beber? Sí. Bien. Sí. perdónate entonces por esa manera de beber porque lastimaste tu cuerpo tu dignidad porque al estar en ese estado permitiste que abusaran de ti no te pudiste defender perdónate entonces desde lo más profundo de tu corazón desde desde tu amor y una vez que te hayas perdonado a ti si estás lista y quieres perdonarlo a él es el mejor momento si no es tiempo aún está bien no es tiempo bien se me viene en la mente otra persona una persona que me dio mucha alegría y que yo amé mucho fue mi amante por muchos años todo el día de la fecha lo quiero mucho revisa porque tu mente lo trajo ¿de qué quiere que te acuerdes? ¿de qué quiere que te acuerdes? siempre quería tratar de ser más feliz cabrilo se lava mucho le quieres agradecer a ese hombre el amor que te dio fueron momentos fueron momentos me enamoré más de los momentos lo que me hizo sentir solamente por él me sentí bien desearle bendiciones donde quiera que se encuentre sí siempre deseando su felicidad bienestar gratitud amor sí sí bien quisieras tú poner frente a ti una fila de todas esas gentes que te han lastimado que te han hecho daño Diana está medio larga la fila seguro sí es mucho trabajo seguro sí pero ahora si tú eliges poner esa fila frente a ti nos vamos a imaginar que detrás de ti están todos tus ancestros tu clan tu linaje tus abuelos tus abuelas tus choznos todos los que no conociste todos los que no conociste ahí están una fila larga de hombres y mujeres haciéndote fuerte imagina y siente que están atrás de ti apoyando haciéndote fuerte empujando fortaleciendo y con esa fuerza que te da tu clan con esa fortaleza con ese valor si estás lista para perdonar a toda esa fila que te lastimó a toda esa fila de gente que abuso si estás lista para hacerlo y dejar ese pasado doloroso atrás entonces hazlo pero no lo siento lo puedo hacer pero no lo siento de mi corazón no lo siento se los puedo decir de los dientes para afuera pero no lo siento de mi corazón bien vamos a hacer primero de dientes para afuera y después veamos que cambios hay que se siente hacerlo lo quieres hacer quiero que sientan con mis ojos no se me quiso muy perdón muy bien está bien entonces que pague ojo por ojo bien ahora volteate hacia allá donde está la fila de tus ancestros siente su amor y su cariño siente su comprensión siente su abrazo amoroso ellos entienden tu dolor no critican solo te abrazan y te aman no te juzgan solo te abrazan y te aman entienden tu tristeza y tu rabia lo entienden muy bien déjate amar por ellos déjate abrazar y seguro que alguno de ellos que están ahí en espíritu seguro que te quiere dar algún mensaje solo escucha con tu corazón solo escucha con tu corazón mi abuela no mi abuela paterna ahora repite el mensaje que te está dando la abuela y que te proyecta esa mirada y que te proyecta esa mirada amor siente como que no encuentra las palabras no pero su energía lo siento llénate de su amor entonces y quien más de ese linaje te quiere decir algo solo con la mirada o con palabras a algunos algunos ni siquiera conociste pero no importa porque ellos a ti sí y muy bien y muy bien que te dice que no hay nada de que responsarme mira que bonito toma también ese amor sientelo y ahora veamos si hay alguien más del clan que te quiere decir algo no hay ninguna persona específica pero lo que siento ahorita es mucha admiración me están proyectando que son muy inteligentes me admiran por mi educación mira que bonito me están admirando por la forma en que me conducto mi personalidad que no soy me están mirando si yo fuera mejor que ellos pero no arrogante sino que es admiración pero mantienen su distancia no no hay están todos alrededor pero nadie se sienten como inferior revisa bien que está sucediendo hay algo que no está bien revisa con tu corazón con humildad desde tu amor hay algo que no está bien no se quieren acercar hay muchas hojas en el piso como si para el otoño siento que no me lo merezco eso es la distancia entonces no te admiran si pero no es una admiración me ven diferente que estoy mejor que ellos porque así Diana revisa hay algo que no está hay algo que no checa hay algo que está mal ahí que es ellos son tus ancestros son los que tienen la jerarquía la sabiduría el amor revisa que está sucediendo realmente ahí porque no cuadra no soy como ellos no crecí como ellos eso es explícame un poco más para entender culturalmente en la luz no hay cultura educación escuela bienes materiales ahí no hay apegos que está sucediendo que no algo no está bien que te quieren decir no quieren a mi mamá eso es algo no está bien revisa no te dejes engañar tus ancestros solo quieren el bien porque están en el amor revisa quien te está engañando y pídele que se presente en su forma original real se me viene mi abuelo el papá de mi papá pregúntale si está en la luz papá Chicho estás en la luz tiene una mirada muy que te proyecta esa mirada juzga como crítica entonces no está en la luz el abuelo Chicho pregunta si él es el que te está confundiendo respecto a todo el clan papá Chicho me está confundiendo respeto a todos los demás sus ojos están muy te das cuenta ahora ahora envuélvete en una luz blanca esa luz es impenetrable te envuelve te protege revisa por qué te confunde si los de tu clan son amor son bienestar son alegría por qué te confunde con ellos por qué te hace ver una cosa y luego otra y luego que tú eres superior y no quieren a tu mamá por qué todo eso que es de este mundo terrenal no de la luz por qué revisa si está tomando la forma del abuelo Chicho o es otro a veces se camuflajean tus ojos me están mirando como como que le doy asco ahora permíteme hablar con él hermano desde hace cuánto tiempo estás con Diana nunca y si nunca has estado con ella ahorita por qué estás interrumpiendo por qué te haces presente no dice nada hermano puedes voltear hacia arriba ahí está la luz deja de perder el tiempo eres espíritu infinito ve hacia la luz ve a donde te corresponde estar siente lo pago lo perdonas por estarte confundiendo ese ser Diana te fijas que fácil es engañar te das cuenta tus ancestros son los que tienen la jerarquía el amor incondicional ellos no saben de apegos no saben de admiración o de odio ellos simplemente aman ahora dile a este hermano que vaya hacia allá arriba ahí le van a enseñar ¿dónde? por qué chucho váyase hacia arriba váyase arriba váyase para arriba váyase de la luz ya no estoy triste dile que allá arriba no hay dolor allá arriba no hay dolor para que le sea más fácil Diana envuélvelo en una luz blanca para que pueda subir más fácilmente ¿te das cuenta la interferencia de un espíritu que se encuentra en la oscuridad? raro hoy acabas de aprender algo ¿te das cuenta? sí bien ahora viene mi otro abuelo ¿cuál otro abuelo? el papá de mi mamá ¿cómo se llama? Jesús quiere quiere lo que está mirando ¿y cómo así? ¿me está diciendo yo también? también si quiere ir a la luz está alzando la mano mira qué bonito deseale bendiciones envuélvelo con luz y dile que vaya váyase hacia arriba abuelito váyase hacia arriba váyase hacia la luz mira qué bonito estás haciendo algo por él ya lo estoy ya lo estoy abujando váyase a mí no hay no hay no hay ya se fue la luz te fijas qué bonito a veces los abuelitos por andar de enojones se quedan en la oscuridad o también por andar de preocupones fue muy malo ahora vuelve otra vez con la abuelita y ahora sí escucha con tus con tu corazón que te tiene que decir pregúntale si ella se encuentra en la luz abuelita se encuentra en la luz mamá nina sí que siente que sí pídele un consejo y así nos damos cuenta si está o no está me está poniendo la mano en mi hombro me está diciendo que hay que ser fuertes y no dejar no dejar que se no dejar que que me tengo que ser que me tengo que armar de más valor que me tengo que armar de más valor le quieres preguntar a la abuela qué opina de perdonar a toda esa fila de gente me está diciendo que usted sabrá que yo haga lo que yo quiera ya estoy grande ¿te das cuenta? deja en tus manos la decisión porque nadie puede decidir por nadie tú tienes el libre albedrío tú decides tú eliges si estar en la luz si seguir en la oscuridad si ser libre si seguir esclava tú eliges ese es tu derecho se está riendo se está riendo porque me está diciendo que cada quien sabe lo que realmente quiere hacer pero se agobia por lo que dirán los demás y que no me importe que no me importe lo que digan los demás que no tengo que quedar bien con alguien así conmigo misma está como apenada y ahora me está abrazando bien dile a mamá Nina que si ella ya perdonó que si ella perdonó a mamá Nina usted ya ha perdonado según mi hija pues que le diré y a uno llega viejo y no le queda de otra es lo que me está diciendo bien pregúntale si ya ha pedido perdón mamá Nina ya ha pedido perdón ya cambió la expresión en su cara y ahora ¿y ahora qué hace? baja la mirada un poco ya me está diciendo que lo único que la puede perdonar es Dios dile a la abuelita Nina que pida perdón que ella sabe a quién lastimó y ofendió que eso es bonito que te ponga el ejemplo mamá Nina usted también ha ofendido y lastimado usted puso el ejemplo no está negando bueno todos estos abuelos al parecer son unos necesillos sí ¿verdad que sí? ya no sabemos ni con qué con qué abuelo dirigirnos ¿tú le quieres enseñar cómo se hace? ¿quieres perdonar a alguien de toda esa fila? ¿ya le perdonaste a papá? ¿a alguien más de ahí? uno que no haya hecho algo tan feo tan grave un perdón chiquito perdón a mi mamá la persona por no tener la capacidad de comprender las consecuencias de sus causas la perdón la perdono por no saber cómo lidiar con sus emociones bien eso es un perdón muy bonito ¿qué cambió ¿qué cambió Dianita? aquí la está más corta ¿te das cuenta? ¿y qué cambió en ti? siento muchas lástimas por ella ahora veamos qué hace la abuelita ¿qué hace mamá nina? está me está diciendo qué bueno por usted y se queda mirando no más bueno ahora que ella también pida perdón a alguien dile que ahora ella lo haga abuelita pídale perdón a alguien le está pidiendo perdón a mi papá mira qué bonito ya viste pero por qué porque las mamás cometemos errores también igual que los hijos todos cometemos errores todo el tiempo está bien que llore y hoy ya también está llorando eso es bonito porque así se limpia todo bien qué pasto no contento ¿te das cuenta? qué lindo me está abrazando eso hace el perdón ¿te das cuenta? sí hoy le mostraste algo lindo a la abuela esa abuelilla que es medio necia socarrón ¿te das cuenta? qué bonito sí eso qué bonito estoy llorando me está diciendo que cuando iba a ir a aprender algo mira qué bonito es que le enseñaste con tu amor a hacer eso no con tu inteligencia con tu amor ahora que te estás envolviendo en amor ahora que la abuelita también está en amor ahora que papá también está en amor ahora que el abuelo Jesús esté en la luz que el abuelo Chicho también está en la luz ahora sí con todo ese amor con toda esa bondad en tu corazón voltea hacia tus ancestros inclínate y da las gracias por la vida y la fuerza a todos muchas gracias por la vida y por la fuerza están confundidos con por qué de qué me están dando a entender de qué nadie les había agradecido nada es que damos por hecho Diana que tenemos la vida y que tenemos la fuerza y ya nunca damos gracias a nuestros ancestros y eso es muy bonito y muy maravilloso con todo el respeto con todo el amor te inclinas hasta abajo hasta el suelo así como si fueran unos reyes porque esos son reyes ahora inclínate ahí y da las gracias nuevamente con todo tu amor y siente ese amor en todo tu cuerpo gracias gracias por la vida por la vida y la fuerza y la fuerza mi abuelo está llorando está conmovido está como feliz mira qué bonito dale un abrazo grande y dile todo lo que lo amas ay abuelo todo lo quiero mucho se siente arrepentido como que no merece que le agradezca bien ahora que vaya a la luz ahí va a dejar esos apegos y esos y esos sentimientos en la luz no hay nada de eso váyase a la luz váyase a la luz quiere pero no y por qué que le preocupa siente que no se lo merece claro que lo merece siente que tiene que pagar te das cuenta como la culpa lo detiene te acuerdas de lo que hablamos al principio Diana hazle saber que no necesita pagar nada que con el solo hecho de pedir perdón con eso se libera hazle saber abuelito solo pida perdón pida perdón de su corazón ya no tiene que pagar nada solo pídale perdón a todos los que ha ofendido y a todos los que ha lastimado pídales perdón te fijas como la culpa nos detiene ahí en Pantana ahora has aprendido una lección muy importante has aprendido también lo que es perdonar lo que es pedir perdón y dime ¿quieres escoger a alguien más de esa fila? me han hecho me han hecho ¿quieres decir las palabras liberadoras yo te ayudo? ¿te ayudo? ¿te ayudo? bien Gabriel si en esta vida o en otra yo te juré Gabriel si en esta vida o en otra yo te juré yo te prometí yo te prometí o hice algún contrato contigo o hice algún contrato contigo hoy lo deshago hoy lo deshago hoy lo cancelo hoy lo cancelo ve en paz que yo haré lo mismo ve en paz que yo haré lo mismo me libero de ti me libero de ti y te libero de mí y te libero de mí revisa que cambia Diana lo veo como que me quiere decir algo pero no es está llorando se arrepiente ¿te das cuenta? esa es la magia del perdón está hinchado ¿te das cuenta? esa es la magia del perdón está diciendo que no sabía cómo hacerme de entender él no más quería que yo dejara de hacer las cosas que me estaban perjudicando yo misma está diciendo que él era muy orgulloso de mí el que nunca me quiso perder pero no sabía cómo controlarse ¿te das cuenta? eso es lo que hace el perdón justamente eso nos tira los escudos nos quita el orgullo eso es lo que hace el perdón Diana por eso es tan maravilloso experimentar lo que es pedir perdón y otorgarlo no se quiere ir no se va está bien escucha que le está llamando a su esposa pero no le está haciendo caso ese es su aprendizaje la mira pero no se va ese es su aprendizaje ella está enojada ese es su aprendizaje no el tuyo ahora retírate y despírate ahora sí despídete también de los abuelos hasta luego abuelitos siente todo su amor de la abuelita Nina también siente todo el amor de los abuelos envuélvete protégete con ellos ahí está un tío me está diciendo me está diciendo que que nunca deje que nadie atropegue mi orgullo de mí misma que siempre hay que salir adelante siempre hay que salir adelante que no le haga caso a la chusma me está diciendo que se tiene como me está diciendo que como dicen los hombres se tienen que bajar los huevos que así también las mujeres pueden me está diciendo que fue muy frío ¿por qué me está hablando? ¿por qué me está diciendo esto? ¿por qué uno no quiere aprender todo en la vida? y que tengo que aprender de los errores que cometieron me está diciendo que tienes que aprender de los errores que cometimos para que no hayan sido en vano ¿te das cuenta? el sabio aprende de los errores de los demás y no los comete no necesita tropezarse cada rato él está abrazando con mi abuela su mamá mira que bonito está siento como que me quieren decir que que ellos vivieron muy triste pero que y sufrieron mucho y batallaron mucho pero que yo no debería de que debería de estar agradecida que no tuve que vivir lo que ellos vivieron siento mucha tristeza de de todos mis ancestros no tristeza hacia mi como que siento el dolor de sus espíritus de todo lo que vivieron si entonces estás lista tú para cambiar eso hoy eliges vivir en amor y por amor alegre con una actitud positiva y bonita para que esa herencia la dejes tú también a tus generaciones futuras si bien entonces hazle saber que hoy cambias esa historia hoy cambio esta historia hoy rompo esa cadena ya no más ya no más tristeza ya no más ya no más ya no más preocupaciones y ahora solo alegría ahora solo alegría positivismo bienestar coge tiritismo y bienestar Gracias. Ahora sí, Diana. Mándale bendiciones a tus hijas. Ahora sí, desde aquí mándales todo el bienestar, mucha alegría y sonrisas. Les mando muchas bendiciones, mucha alegría, felicidad, abundancia de prosperidad, mucha paz. Les mando mucho amor, mucho, mucho, mucho amor. Les pido perdón. Les mando mucho agradecimiento por ser más de las hijas. Te sientes feliz y orgullosa de ti, ¿cierto? Sí. Claro, esa es la diferencia, Diana. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando estés lista, tú irás achicando esa lista, o mejor dicho, esa fila, ¿cierto? porque ahora ya sabes lo que hace el perdón. Cuando uno lo da y cuando lo pide. Ahora sí, tus generaciones futuras serán generaciones de alegría, de sonrisas, de bienestar. Ahora, siente cómo toda esa alegría y ese amor te invade, te envuelve, te acaricia, te protege. Siente esa alegría en ti y esa alegría llévala a tus riñones porque el amor y la alegría es la que repara y sana. Esa alegría llévala a tu sangre, a tu torrente sanguíneo. Todos los glóbulos rojos, llénalos de esa energía bonita. Siente ese bienestar en cada parte de tu cuerpo. Otra vez se me viene esa persona. ¿Cuál? Mario. Se llama Mario. Lo veo sonriéndome. Ya no hay nadie. De mis ancestros estamos solos. ¿Le quieres agradecer y despedirte de él? No, nunca me quiero despedir de él. Está bien, entonces. Yo lo quiero mucho. Yo solo deseo que esté feliz aunque no sea conmigo. Bien. Eso es bonito. llena de esa felicidad tu cuerpo, tus células, tus glóbulos, tus brazos, tus músculos, tus tendones, tus huesos, tus uñas, cada parte de ti. Y prepárate porque vamos a regresar en perfecta armonía, en total bienestar. Muy feliz. sientes esa felicidad que sale por cada poro de tu piel. Ahora sabes el beneficio de perdonar y también de pedir perdón. Hoy hiciste algo lindo por los abuelos. Hoy honraste tu plan. Hoy te inclinaste con respeto ante todos ellos. Uno, estamos regresando en total bienestar. Dos, seguimos regresando y empezamos a alinear tus chakras. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre todos tus chakras. Sientes el bienestar, la salud. Llena de luz y cubre. Estos seres tu, salud. Luz, espíritu. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. en total bienestar. Llena de luz y cubre. A la altura de los genitales también tenemos el chakra base. Llena de luz, armoniza y cubre. Y seguimos regresando y te sientes la mujer más feliz de chakras. Te sientes muy contenta. Hoy el universo te dio permiso de accesar, de conocer, de entender. Cuando estés lista, tal vez en una semana, en un día o en un mes, cuando estés lista, esa fila la irás acortando cada vez más y más para ser libre. Una mujer totalmente libre porque la libertad trae la felicidad y la luz. Seguimos regresando, cuatro, en total bienestar. Todo tu cuerpo ligerito, bien descansado, bien feliz, contenta, sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida de total bienestar y salud. de alegría para tu gente, para tu familia que tanto amas. Cinco, despierta. Interesante, ¿cierto? Sí. No es lo que yo esperaba, pero tal vez no era lo que necesitaba saber. Fuiste a donde debías ir, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, yo pienso que sí porque no me sentí que estaba hipnotizada. ¿Tú cómo crees que era la hipnosis? ¿Qué idea traías? Pensé que tal vez iba a poder autodescubrir más de mí cosas muy profundas que tal vez no me he dado cuenta por el uno que hubo otro. ¿Y lo que encontraste hoy con tus ancestros no te parece suficientemente profundo? Sí, pero raro. Porque no conviví con ellos. Bueno, o sea, sí los conocí, pero no, nunca conviví mucho con ellos. ¿Te das cuenta qué bonito trabajo hiciste hoy? cuando nosotros entendemos que nuestros ancestros están ahí para ayudar, todo cambia. Hoy cambiaste la historia de la familia, del clan y eso es muy poderoso. nunca tuve conexión con ellos. Nunca sentí conexión con ellos. Será porque éramos chicas, ¿no? Claro, pues es que estabas pequeña. Pero ellos siempre han estado ahí, en otras filosofías o corrientes o terapias, no sé cómo le digas, se les llaman ángeles. No ancestros, aquí les llamamos ancestros, pero realmente son nuestros ángeles. Hoy hiciste cosas muy importantes por un par de abuelitos ahí medio necesillos. Sí. Son, usted sabe, son del rancho, son personas muy humildes.